Hola, bienvenidos a todos a este canal llamado El Cactus Marino. Mi nombre es Edwin Yair y hoy les impartiré el tema de niveles de organización. Así que si te interesa este tipo de temas, no dudes en suscribirte y sin nada más que decir, comencemos. El primer nivel de organización del que hablaremos son las partículas. Estas son de tres tipos. El primero consta de los protones, cuya carga es positiva. Después los neutrones, cuya carga es neutra. Y por último los electrones, cuya carga es negativa. Al estar unidas, estas conforman un átomo, que a su vez, la agrupación de átomos conforman una molécula. Los átomos son la cantidad mínima de un elemento químico que mantienen sus propiedades, mientras que las moléculas son una agrupación definida y ordenada de dichos átomos. Las moléculas también son la parte más pequeña de una sustancia pura. A su vez, los organelos están hechos por un conjunto de moléculas. Dichos organelos son estructuras membranosas contenidas en células eucariotas y prokariotas. La célula es la unidad básica estructural y funcional de la vida. Estas se dividen constantemente y se especializan para dar lugar a estructuras complejas. Y pues bueno, las células se diferencian, se especializan y se agrupan para cumplir una función específica y así poder formar un tejido. Dependiendo de qué tipo de células las componen, así como de la manera en que se organizan los tejidos, forman el siguiente nivel de organización, que son los órganos. Estos son alrededor de 38 en el ser humano. Y algunos ejemplos de ellos son los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado, entre otros. En el antepenúltimo nivel de organización, a nivel individual, se tienen los sistemas. Este es un conjunto de órganos que están constituidos por lo que anteriormente habíamos dicho. Y no solo incluye los órganos, sino un conjunto de glándulas, tejidos, así como de conductos. Esto junto con impulsos eléctricos y algunas sustancias endócrinas, hacen funcionar al siguiente nivel, el organismo. Continuando con los niveles de organizaciones, pero ahora fuera del desarrollo individual, tenemos como primera instancia la especie. Estos son un grupo de organismos similares tanto morfológicamente, tanto fisiológicamente. Además, pueden reproducirse y crear descendencia fértil. En biología, una población es un conjunto de individuos de una misma especie. Estos se relacionan e interactúan, además de compartir características biológicas, reproductivas, ecológicas y en un mismo biotipo. Partiendo del anterior nivel de organización que decíamos era la población, pues cuando ésta ocupa cierto lugar en la superficie de la tierra, se conoce como hábitat. Por otro lado, y aunque no es lo mismo, sino que es el siguiente nivel de organización, tenemos a la comunidad, que esto es cuando diversas especies o diversas poblaciones están en un mismo lugar o en una misma área e interactúan entre sí. El siguiente nivel son los ecosistemas, que se define como el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y su medio abiótico. Por último, y el nivel más grande de organización dentro del planeta, es la biosfera, que es una de las cuatro cáparas que rodean la tierra junto con la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera. Esta es la suma de todos los ecosistemas. Ahora sí, al terminar este video, ya sabes 15 niveles en los que se organiza la vida. Si te gustó este contenido, dale like y no dudes en suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias!